Hola gente de YouTube, el día de hoy hemos recopilado una lista de los mejores hackrooms de Super Mario, en colaboración con otros YouTubers, y como no me gusta hacer intros tan largas, comencemos de una vez con este video. ¿Te gusta el estilo Nes y los niveles bien decorados? Entonces Super Mario Bros. Peach Aventura es para ti. La historia trata que después de una caída larga y dura, la pide a Peach queda inconsciente, lejos de su castillo. Toad encuentra a Peach cerca de su casa y la coge para que pueda recuperarse. Al despertar, Peach agradece a Toad y comienza a regresar a su castillo, solo para descubrir que el rey Koopa se ha apoderado de él. Preocupada, Peach corre a la casa de Mario, y descubre que Koopa también se ha llevado a Mario. Peach no está dispuesta a dejar que esto siga así, así que se dispone a rescatar a Mario, recuperar su castillo y detener a Koopa de una vez por todas. Super Mario Bros. Peach Aventura es un hackroom con 8 mundos y uno especial, con muchos secretos por descubrir y niveles por explorar. Sin más, vayamos con el siguiente puesto. Bueno, en este puesto tenemos a New Super Mario World Orbes Mágicas. Bueno, te estarás preguntando qué tiene de genial este hackroom. Bueno, pues, te lo explicaré. Bueno, la historia trata de que va a usar a Robado 12 Orbes Mágicas para, bueno, agarrarlas como una fuente de energía para él. Y bueno, la verdad Mario tiene que ir a rescatar las dos orbes mágicas para que Bowser no se haga más fuerte de lo que ya es. Bueno, la dificultad de este juego es difícil. Bueno, al menos para mí. Si eres muy bueno jugando estos juegos así de Mario, de verdad que esta hackroom te va a encantar. Bueno, este juego trae muchas novedades, como los power-ups hasta la canción. O sea, la música de fondo. Bueno, en este juego no solo se encuentra el champiñón o la flor de fuego. No, no, no. En este juego no solo se encuentra eso. También trajeron un power-up del New Super Mario Bros. DS. ¿Adivina cuál? Sí, este caparazón azul. Este power-up que te ayudó mucho a pasarte el New Super Mario Bros. DS. Y bueno, no solo está este power-up también. También hay muchos más, incluyendo el de Tanuki y entre otros. Y bueno, pasamos al siguiente top. Arroba everyone, el video debe estar listo esta semana. Hola personas del canal de mi crack. Soy Mr. Samu y les presento a este hackroom. Hack 4. Hack 4 es un hackroom creado por Golden Yossi en el 2017. Este cuenta con 11 salidas. Y sé que pensarás que es muy corto, pero en cada nivel nos darán diferentes habilidades y a veces se nos quitará una habilidad del Super Mario Bros. Vanilla. Ejemplo, Conoju Ride. En donde no podremos movernos para la izquierda. Pasarte este nivel a la primera será un milagro. Y aún más si lo llegas a hacer con todas las monedas de Yossi. Los demás niveles son... Una playera en donde Mario podrá hacer clones de sí mismo. Un cielo en donde podremos hacer hasta 4 saltos. Una casa embrujada en donde Mario podrá revivir usando unos bloques felices mientras está haciendo la animación de muerte. Y algunos otros más. Más un nivel secreto, el cual se obtiene al conseguir todas las monedas de Yossi y pasarte todos los niveles, claramente. ¿Qué esperas a probar este extraño hackroom? Hola a todos. Yo me presento como MatetitoTV. Y aquí yo les traigo un hack rom de la Super Nintendo. ¿Qué es? Mario, The Mysterious Gem. O traducido al español Mario la Gema Misteriosa. Este hack rom cuenta con unos 27 niveles, oh, eso creo. Pero bueno este hack rom nos trae con unos niveles subterráneo también unos niveles de lava castillos, pradera y muchos más. Muy decorativos y entretenidos. Aunque si eres un jugador algo malo la verdad no te lo recomiendo. Ya que cada vez se va complicando mucho. Eso es solo lo malo de este hack rom lo de más excelente de mi parte. Bueno el link de descarga lo podrás encontrar en la descripción o seguro en el comentario fijado. Pero bueno yo me despido y que te entretengas con estos hack rom. Adiós. ¿Qué tal chicos? Yo soy Adrián Applehead. Primero que nada quiero agradecerles por invitarme a este gran video. El hack rom que yo les traigo es Luigi's Adventure 3. Un hack rom de Mario World en el que nos pondremos en la piel de Luigi. Con la finalidad de volver a rescatar a la princesa Pinch. Y así mismo derrotar a Bowser. Atravesaremos mundos con diferentes temáticas. Todo con un estilo muy parecido al de Mario All Stars y Mario World. Pero en especial muy parecido a Mario Bros 3. Conoceremos mundos como la clásica pradera. El desierto, un mundo de fantasmas, la playa. Y bueno un montón de mundos que nos darán horas de entretenimiento junto a Luigi. Y esta nueva aventura. Este juego no es muy conocido. Así que por eso lo pongo en este puesto. Pues de mi parte esto sería todo. Me ha encantado estar aquí. Y bueno chicos un saludo. Y en este puesto les dejo Luigi's Adventure 3. Muy buenas a todos. Yo soy Tommy Maker. Y hoy les vengo a hablar de un hack rom que ya muchos de ustedes deben conocer. Así es, New Super Mario World 2 Around the World. Este hack rom creado por Pink Gold Beach, en el año 2016. Este juego literal es como una continuación del Super Mario World original. Aunque no sea así, igual me gusta bastante. La historia de este juego, trata de que el rey Koopa Bowser, secuestro como siempre a la princesa Peach. Y planea destruir el mundo mediante su nave espacial, una locura XD. También este juego incluye nuevas mecánicas, nuevos niveles, nuevos soundtracks, y sobre todo, nuevos poderes. Lo único male que le veo a esto, es que su dificultad es algo elevada. Tanto que hasta me quede atorado en el mundo 2xt, y no es porque sea malo jugando, sino que si juego con las manos cualquier juego se me haría muy fácil, yo juego con las patas. Sinceramente les recomiendo descargar este juego en su Alcatel del Oxxo, o en su PC Gamer, no se arrepentirán. Amigo, y la diversión va incluida en el juego, o acaso hay instrucciones de como tenerlo, terrible comete tu wea concha tu madre. Bueno eso fue todo por mi parte, y agradezco a Emcrack por invitarme a esta colaboración, dejen de grabar que quiero dormir. Bueno, espero que el video les haya gustado, si es así recuerden darme su like y suscribirse al canal. Ay casi lo olvido, los links de los hackrooms estarán en mi descripción. Sin más, yo soy EmigreXD, y aquí me despido. Chao. 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 Gracias por ver el video.